Honduras en los últimos años ha reportado desapariciones misteriosas, donde familiares aún se preguntan dónde están. El pequeño Eno Pérez desapareció en 2019 en el norte del país. En julio del 2020, cinco garífunas fueron sacados de sus casas por la fuerza y luego desaparecidos en la Comunidad de Triunfo de la Cruz en Tela Atlántida. La joven Angie Peña desapareció en Isla de Roatán en la que vacacionaba con su familia en enero del 2021. Y en julio del 2022, la joven Belkis Molina fue privada de su libertad en Intibucá, occidente de Honduras. En diciembre del 2023, cinco jóvenes fueron privados forzadamente de su libertad en Intibucá. En el mes de junio, que recién concluyó, 13 personas más fueron desaparecidas en la aldea Clique, Las Marías, en Tela Atlántida. Otros 10 ciudadanos fueron privados de su libertad en Baracoa, departamento de Cortés. Estos casos aún no tienen una respuesta, ya que las víctimas siguen desaparecidas. Durante la década de 1980, Honduras vivió una de las épocas más trágicas para la vida democrática y el respeto a la dignidad humana, pues en el marco de la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional, se cometieron graves violaciones a derechos humanos que fueron denunciadas y documentadas por organizaciones no gubernamentales. A pesar de la existencia de pruebas e indicios de quiénes son las personas responsables de estos crímenes calificados de lesa humanidad, hasta la fecha no ha habido investigaciones serias y efectivas que permitan conocer la verdad de lo sucedido y determinar todas las responsabilidades. Desde el 6 de diciembre del 2022, Honduras vive un estado de excepción que se ha prolongado en 12 ocasiones. Además, defensores humanitarios y líderes civiles lo califican de violatorio de las libertades, además de afectar gravemente los derechos humanos de sectores vulnerables de la sociedad. Es en este contexto en el que las desapariciones se intensifican en el país sin dar tregua. Para ICN Noticias les informó Cris de Lozón.